No hay problema tan grande que Dios no resuelva. No hay montaña tan alta que Dios no la mueva. No hay circunstancia contraria que Dios no la cambie. No hay dolor y angustia que Dios no las dañe. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros. Las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros. Las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. No hay problema más grande que Dios no resuelva. No hay montaña tan alta que Dios no la mueva. No hay circunstancia contraria que Dios no la cambie. No hay dolor y angustia que Dios no las dañe. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros. Si Él llevó las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Si Él llevó las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Él dice venid a mí los trabajados y yo os haré descansar. Te dice venid a mí los trabajados y yo os haré descansar. Te dice venid a mí los trabajados y yo os haré descansar. Te dice venid a mí los trabajados y yo os haré descansar. Más o la situación difícil de hacerladar a las cargas que Stone Lenin.